Atención a todos los soldados del equipo invencible, ha llegado el momento en el que el enemigo retroceda, nuestra victoria ya está garantizada, porque no prosperará contra nosotros, ninguna más forjada. No piensen el movimiento, se encendió al evento, está el equipo invencible encabezando el campamento, demuestra que eres violento, es bien preciso el momento, de que le enseñes a todo como suena el campamento. No piensen el movimiento, se encendió al evento, está el equipo invencible encabezando el campamento, demuestra que eres violento, es bien preciso el momento, de que le enseñes a todo como suena el campamento. La fiesta en el suelo, presión bajo cero, la orden superior puede haber directo del cielo, hay invasores infiltrados en el terreno, causando división en el pueblo con su veneno, pero, tiene marchado el ejército más venible, indetenible, en la batalla terrible, ya sabe que no tienes la fatoria posible, estás interceptado por el equipo invencible, soldado sin compasión, justilo a lo en el rincón, en buena conversación, en el proceso de ejecución, evita la disfacción, enfócate en la misión, él es astuto, pero tú resistes la oración. No piensen el movimiento, se encendió al evento, está el equipo invencible encabezando el campamento, demuestra que eres violento, es bien preciso el momento, de que le enseñes a todo como suena el campamento. No piensen el movimiento, se encendió al evento, está el equipo invencible encabezando el campamento, demuestra que eres violento, es bien preciso el momento, de que le enseñes a todo como suena el campamento. Ha llegado el momento de la acción, atención, si eres un tocado del batallón, asume bien tu posición. No olvides que el enemigo siempre estaba en posición, pero este género sale con ayudo y oración. Así que toma tu fusil y si cae uno del revil, levántalo y no espere que lo acabe de destruir, debemos tener un mismo sentir hasta el final, demostremos porque tenemos un rango de general. A luchar, que la victoria nos espera, en tu nombre donde quieres que tú le corta la bandera. Tortado, enemigo, derrotado, misión cumplida, llevamos a cabo los cobrindados. No piensen el movimiento, se encendió al evento, está el equipo invencible encabezando el campamento, demuestra que eres violento, es bien preciso el momento, de que le enseñes a todo como suena el campamento. Y está en el pavimento, éxito todo el evento, el equipo invencible encabezando el enfrentamiento. Somos violentos, somos violentos, y escucha como es que resuena mi cargamento. Y está en el pavimento, éxito todo el evento, el equipo invencible encabezando el enfrentamiento. Somos violentos, somos violentos, y escucha como es que resuena mi cargamento. Es YG, Don González, su pato altar y las guardias espirituales, con los científicos, Stark y DJ Genesis en los instrumentales, es el equipo invencible, The Real Army, del Batallón de Río A.